Como bien sabemos, los bunkers de Warzone son uno de los misterios más grandes que existen en el juego. Cada vez que se abre uno, pareciera que nos encontramos con un secreto aún más grande que el anterior. De hecho, para ser exacto, recientemente se ha abierto otro bunker, pero ahora dentro de un mapa de multijugador. La temática es la misma, tienes que encontrar una serie de números dentro del mismo mapa que te darán la clave o el código para poder abrirlo. Y lo que encontramos en este lugar son una gran cantidad de muñecos que son los que caracterizan a la saga de zombies. Inclusive hace unos días subí un video mostrando el por qué muchas personas especulan que pronto llegarán los zombies a Warzone. Pero a pesar de que lo que encontramos en este bunker es bastante interesante, el día de hoy no estamos aquí por esta razón. Lo que nos interesa en este momento es el bunker número 10. Como bien sabemos, desde hace un tiempo se puede utilizar el drone para acceder a lugares a los cuales no podríamos acceder o no podríamos ver de manera normal. De esta manera es como encontramos el secreto del bunker número 10, que tiene parecido con otro secreto que se encontró anteriormente. Solo que la diferencia de estos dos objetos encontrados es totalmente increíble. Anteriormente habíamos encontrado una bomba nuclear. Una bomba nuclear que tiene un tamaño considerable, pero si lo comparamos con la que se encontró en este lugar, podemos ver una gran diferencia. Pero hace unos días subí un video antes de la apertura de los bunkers en el que mencionaba que los zombies podrían llegar próximamente a Warzone. En este video surgieron teorías bastante interesantes. Y más que nada este video es para eso. Sabemos que existen vías de tren debajo del mapa. Sabemos que existen también algunos animales que están colocados ocultos en diversas partes del mismo. Conocemos ahora la existencia de esta gigante bomba nuclear, pero de qué manera esto cambiará al mapa de Warzone. Yo en lo personal pienso, es posible, es una teoría, que con la explosión de esta bomba nuclear podrían introducirse, ahora sí, los zombies en Warzone. También pienso que lo de las vías del tren es para conectar una especie de nuevo mapa o nueva zona subterránea, por así decirlo. A lo cual se podría acceder únicamente mediante los bunkers y estas vías o estos trenes que están ocultos debajo del mapa nos servirían para transportarnos entre bunkers o entre la zona debajo del mapa de manera más fácil y rápida. Como dije, solo una teoría, creo que también la miré en alguna parte, pero no recuerdo. Ahora es el turno de ustedes. ¿Qué teorías tienen acerca de la explosión de esta gigantesca bomba nuclear? ¿Para qué piensan que están los animales o las vías o los trenes ocultos debajo del mapa? Puedes dejármelo abajo en comentarios. Ya sabes que si el video te gustó me lo puedes hacer saber con un like abajo y un botón que dice suscribirse, va, le picas y te suscribes, es gratis. Ahora sí, yo me despido, eso sería todo, cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.